This is what I'm talking about, dawg. Ay, yo sí estoy gozando contigo. Mira, te veo que eres súper amable, o sea, con los compañeros de equipo. Para ti es importante mantenerte alegre en las buenas y en las malas. Sí, yo creo que para mí estar así es mi personalidad. Es algo que a lo que no me asusta. A veces los muchachos me dicen que de dónde saco la energía. Y digo, bueno, imagínate eso. Yo creo que viene la sangre. Pero sí, siempre trato de estar positivo. Siempre trato de estar alegre en las buenas y en las malas. Tú sabes, esto es un deporte el cual es bien difícil. Pero siempre trato de apoyar a mis compañeros jugando o estando en el dogado. Siempre trato de apoyarlos en lo que haga falta. Soy un gran conservador y siempre estoy a la viva en lo que pueda ayudarlos a ellos. Y bueno, eso es lo que me caracteriza.